Toso, acabo de fumarme un puro, hey. Toso, coño, coño. Chuju, yo tengo la pampa en hoy, hey. Loco, mi bloca tiene el sabor, hey. Toso, coño, coño, coño. Toso, acabo de fumarme un puro, hey. Toso, acabo de fumarme un puro, hey. Chuju, yo tengo la pampa en hoy, hey. Se pierde la cara, la cara de Chris. Hablan mucho, ninguno lo siento. Ustedes solo pesco de movimiento. Párate, que pa' ti vayas cierto. Pide en la boca hasta el mismo momento. Tú me va a llorar, pero yo no siento. Yo soy la cara de este movimiento. Tú me han acto de seguro y invento. Tú para buen tren, yo voy a 300. Si te la saco, no quedes sediento. Por mi tempito, ¿de dónde comienzo? Yo soy un alien de otro universo. No hablen, no digo que yo no converso. Tengo dialeto y ya casi ni pienso. Lo que me sale, yo me invento el preto. Yo, como ustedes me juro, moviéndolo oscuro, fumándolo oscuro. Si te fui yo, ponte pa' los tuyos. Frenamos tus bloques, te hacemos tus líos. Mi madre, si es happy, te deja el partido. Te hacemos una escena, los tuyos llorando. Los noches, el link con la cloma, volando. Me estoy donde vendo, contando los platos. Ustedes me tiran y no los estoy escuchando. Va de género y nada, que me estoy buscando. Nunca estoy roncando, paletir los palcados. Los ando buscando, me ando burlando. Y eres asustado. Loco. 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 Vamos a beber. Vamos a beber. Vamos a beber. Ay, ay, ay. Somos ricos. Dile que lo veo. Tu sabes las vueltas. Loco. 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 Loco.